Más de un foco encendido se advierte en la asamblea luego de así mismo prácticamente estos 100 primeros días de gestión en la asamblea en el ex congreso donde se advierten escándalos que involucran también a los señores asambleístas. Señores asambleístas tomando en cuenta inclusive aquellas expresiones de una de las legisladoras que ya ustedes conocen si van a robar roben bien por ejemplo y simplemente mencionando ese tipo de cosas para preguntarle a nuestra invitada la doctora Johanna Moreira integrante del CAL si es que no es posible apresurar desenlaces acciones por último sanciones que terminen con este tipo de escándalos que están desde hace varios días y que no tenemos una claridad en qué mismo va a desembocar esto. ¿No hay una forma de apresurar esto? Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días y también permítame saludar a todo el pueblo cotidiano que nos está viendo escuchando en este momento y agradecer el espacio que nos han dado para poder compartir el trabajo que estamos haciendo desde la asamblea nacional. Bueno, la ley organica y la función legislativa te da procedimientos muy claros, te da plazos, entonces entre un plazo podemos topar el mínimo, el máximo, pero no podemos ir más allá, no podemos violentar el levio proceso, la seguridad jurídica que justamente emana de la ley y que le da la posibilidad para que también pueda ejercer su derecho a la defensa. En el marco de este proceso nosotros hemos tratado de actuar acorde a la ley y hemos, en lo que hemos podido actuar en los mínimos plazos porque sabemos que el pueblo ecuatoriano necesita respuestas urgentes, pero más allá... Y oportunas. Exactamente, y creo que las justas también en relación con los actos que se han cometido y cómo han incidido directamente en los ecuatorianos, en la posición, sobre todo creo que yo, en lo que ellos ven en la asamblea nacional, en las actuaciones de sus asambleístas. Pero aquí también hay un dato muy importante porque se criticaba mucho la sanción que se le dio a Rosa Cerda, muchos querían que ella renuncie o que sea destituida, pero la ley en relación con las actuaciones que ella realizó no daba para una institución y los asambleístas no podemos pedirle la renuncia a otro asambleísta cuando no fuimos nosotros quienes elegimos. Entonces esto sí marca precedentes importantes para que la ciudadanía sepa en quienes volver a darle un voto de confianza para que los representen y en quienes ya no tienen que tener una oportunidad en la vida política. Porque estamos, y usted refiere con razón el ejemplo, el caso de la asambleísta que dijo lo que dijo, ¿no? Si es que van a robar, roben bien. Pero frente a esa situación, doctora, ¿no sería necesario poner, marcar tal vez un precedente, algo que diferencia a la nueva asamblea de lo que han sido las anteriores? Porque si no, como que estamos en lo mismo. Dicen lo que dicen, hacen lo que hacen y vienen los alegatos, viene la tramitología, vienen las instancias, vienen los tiempos y termina en impunidad. Lo que tendríamos que pensar es si necesitamos una reforma en la ley orgánica y la función legislativa, quizás con plazos mucho más cortos o con sanciones mucho más fuertes o con, ya viendo lo que ha sucedido, ver si algunas situaciones... Con caminos más claros, ¿no? Claro, ver si la situación amerita quizás que en unas actuaciones asambleístas que en este momento no están contempladas para una destitución, para que se active el comité de ética que puede justamente lograr aquello, pues podríamos pensar en una reforma. Pero yo creo que más que pensar en una reforma, yo no creo en las leyes que son sancionatorias, sino aquellas que son preventivas. Y en este momento prevenir es muy importante también en los procesos internos que se lleven a cabo en los partidos políticos, en ese filtro mucho más fuerte que se puede ejecutar, para quienes son los candidatos que van a estar en la posibilidad de conformar una lista en las elecciones que los ciudadanos deben escoger, pero también los ciudadanos en el que sepamos que nuestra responsabilidad... Yo siempre he dicho, y en campaña lo decía, el poder lo tenemos nosotros. Está en nuestras manos, porque somos los mandantes, somos quienes vamos a elegir a nuestras autoridades. Y el gobierno, quienes están ahí, es gracias a que nosotros les hemos dado ese voto. Doctora, ahí sí discrepo con todo respeto con usted, porque, claro, o sea, nos ponen unas listas para poder elegir cuando vienen las elecciones a determinadas personas, y, claro, se dice, el poder tiene el pueblo de elegir a quien quiera o a quien no quiera, pero si nos están prácticamente imponiendo, ¿y quiénes nos imponen? Los líderes de los partidos, ¿y cómo lo hacen? Por los palanqueos, por el amiguismo, por los compromisos, inclusive, de diferente orden. Y, finalmente, esa es la lista de la cual tenemos que elegir. No nos queda más que qué, que tachar, que anular el voto, o que elegir lo que nos ponen. También, esa parte también como que es una traba muy seria de la democracia, doctora. Por eso siempre le decimos a la ciudadanía, y de hecho, Javier lo decía en campaña, si la gente buena, honesta y trabajadora, tiene que involucrarse en política. Somos más en el Ecuador. Por eso es importante hacer política, yo siempre digo política responsable, es dentro de un partido, un movimiento. Aquellos que necesitan refrescar sus filas, como sucede en una izquierda democrática en su momento, con sus errores o con sus aciertos, puedo decir yo, porque está transformándose. Está dejando de ser un partido que fue en su momento, o que quizás eran siempre los mismos líderes o las mismas caras, y renovó. Renovó con Javier Herbas, renovó con mi persona en la izquierda democrática, una joven de 25 años en su momento, que jamás ha participado en la vida política, pero que tenía, creo que yo, la capacidad, y tiene todavía la convicción de que se puede cambiar la política en nuestro país, y que podemos hacer política positiva, constructiva, y por eso yo siempre invito a los jóvenes, invito de hecho a todas las personas de todos los sectores, porque es importante que en la política tengamos representantes de todos los sectores, de todos los gremios, de todos los frentes de batalla, a participar de forma activa en estas elecciones, pero también a pedir a los partidos que sean responsables, porque si no, va a ocurrir que esos partidos políticos, así que tengan muchos años de trayectoria, van a terminar muriéndose, van a terminar en el olvido si no refrescan sus vidas políticas, y si nosotros no participamos de forma activa, si tenemos a los ciudadanos participando en estas elecciones, a los ciudadanos comunes, como a los que nunca se nos ha dado oportunidades de participar, porque obviamente existen las grandes élites que conforman estos partidos, que eligen quiénes son los candidatos, pero si tenemos de esa forma, creo que yo, política responsable, vamos a tener la oportunidad de escoger a quienes nos representen, no quienes nos hablen de nuestras necesidades, sino quienes han vivido estas necesidades, y saben cómo cambiarlas. Esperemos, esperemos que esto cambie, porque realmente es como que entramos en un círculo vicioso, y estamos siempre preguntando, y siempre conversando sobre lo mismo, ocurrió tal cosa, no es que está en tal comisión, ocurrió tal cosa, de esa comisión volvió a la otra, no es que de ahí se fue al CAL, de ahí se fue al comité, ni sé cuánto, y nos terminamos olvidando, y ese no es el cambio que quiere el país, ese no es el cambio que quiere la sociedad, pero lo cierto es que estamos llegando a estos 100 días, y los siguientes días, el siguiente tiempo, tiene que ser fundamental, y va a ser fundamental, hay anuncios del gobierno de proyectos muy importantes, pero también hay una suerte de advertencia de la ministra de gobierno, si es que esto no funciona, acudimos a la consulta popular. ¿Qué tal? ¿Cómo para pensarlo, doctora? ¿Qué le parece? Bueno, nosotros elegimos ser representantes del pueblo ecuatoriano por los intereses del pueblo ecuatoriano, no por los intereses de un gobierno de turno, y siempre también hemos manifestado que no vamos a hacer una asamblea nacional sumisa a los pies de ningún gobernante, y que quienes somos la voz, a quienes representamos el pueblo ecuatoriano, y que tenemos que darle gobernabilidad al pueblo ecuatoriano, y es así, y cada proyecto de ley que sea enviado por parte del Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional, va a ser discutido ampliamente, técnicamente, van a realizar aportes que puedan construir de forma positiva un comproyecto de ley, pueda responder a las necesidades de los ecuatorianos, y en el marco de eso vamos a trabajar. Lo que tienen que entender es el Ejecutivo, es que tiene una Asamblea Nacional diversa, con distintas tendencias políticas, y lo que las bancadas deben entender es que nosotros no debemos ser oposición destructiva a un gobierno, sino que debemos construir a favor del pueblo ecuatoriano. Doctora, pero esa diversidad política también debería entender que el pueblo, el país, necesita respuestas para ayer, urgentes, necesarias. Existen cantidad infinita de proyectos que están desde hace años pendientes, y si es que esos proyectos con los cuales el gobierno actual pretende una transformación, una mejora, también va a correr esa suerte, como que no queda más que acudir a la consulta popular. Bueno, va a llegar otra Asamblea Nacional, y esperemos que si en su momento sea, sea una Asamblea que responda a los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Aquí no se trata de hacer las cosas en el tiempo más rápido posible, sino hacerlas con responsabilidad. Lo que sucedía en muchos de los casos, y disculpe que me refiero nuevamente a la Asamblea anterior, es que se aprobaban proyectos de ley por querer aprobar más proyectos de ley. En el menos tiempo posible eran proyectos de ley que no estaban completos, que tenían vacíos legales, que ahora tenemos que realizar una reforma, y son proyectos, y son leyes que tienen parches, un montón de parches. Entonces, tenemos que hacer reformas integrales, conociendo la realidad actual. Por ejemplo, el Código de Trabajo necesita reformas conociendo la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento. Necesitamos una ley de gestión de riesgos, como se ha presentado. Entonces, cambian totalmente la forma de operar en el sistema normativo, porque la sociedad va avanzando, y tanto como va avanzando la sociedad, debe avanzar la normativa legal. Entonces, en ese aspecto, el Ejecutivo tiene su plan de trabajo que responde a políticas públicas y que ese tuvo justamente el voto para que pueda ser presidente. Los asambleístas tuvimos nuestro plan de trabajo y que ese justamente recibió el apoyo del pueblo ecuatoriano. Son trabajos que son independientes y en qué momento van a llegar a unirse cuando, por ejemplo, presentemos un proyecto de ley y que el presidente pueda presentar sus objeciones parciales o totales a la ley y que nosotros vamos a tener que modificar en su momento, si es necesario, cuando existan discrepancias con el ordenamiento jurídico actual o que se contrapongan con los derechos de la ciudadanía. Es el trabajo que hay que hacer. Es la única forma de poder enriquecer los proyectos de ley y que tengan aportes positivos. Doctora, pero estos 100 días no se ven señales, no se ven signos de un acercamiento, de una conciliación para lo que usted justamente está manifestando. Empezamos estos 100 días y con expectativa. Si es que esto no hay un avenimiento, si es que esto no hay una conciliación, pues queda la consulta popular o la pugna de poderes. Exactamente, pero no sé cómo habrá funcionado de forma interna la asamblea anterior, pero nosotros cuando se presenta un proyecto de ley, cuando va primero, segundo de Odeate, o cuando queremos presentar una iniciativa, de hecho hasta cambios de orden del día, lo debatimos entre todas las espaturas de bloque, todos los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Y en esa construcción llegamos a un acuerdo programático, no de intereses personales, sino lo que necesita la ciudadanía. Y si necesita una mejora, un cambio, un proyecto de resolución, lo hacemos, en base de que no poder justamente llegar a esa pugna de poderes dentro de la Asamblea Nacional y que proyectos importantes puedan quedarse o que no puedan aprobarse simplemente porque no se han realizado cambios mínimos en un proyecto de ley. Y así se trabaja. Ustedes, por ejemplo, están en alianza con Pachacuti. Pachacuti, desde su punto de vista, dice que se congela el precio de los combustibles. Y esto, izquierda democrática, Pachacuti. El gobierno dice que eso no es posible, porque prácticamente sería echar abajo un sistema que está rigiendo. ¿Cuál es el término medio frente a eso? Porque esto es para mañana. Así es. Para pasado mañana máximo. La focalización del combustible, nosotros siempre hemos creído, de hecho, lo hemos conversado con los representantes del gobierno de la Asamblea Nacional. Estamos esperando que nos envíen los informes técnicos, que se pueda focalizar justamente el combustible. Y de hecho, a partir de eso, podemos tomar una decisión firme porque no podemos nosotros ponernos en negativa ante una realidad distinta que está viviendo el país. En eso nosotros hemos sido muy prácticos y muy directos. En su momento, trazamos líneas rojas con el gobierno, el gobierno ha cedido en algunos aspectos y esas líneas rojas ya no eran tan rojas. Eran más accesibles porque sobre todo sabemos que el pueblo ecuatoriano necesita respuestas. No estamos aquí para entorpecer absolutamente el trabajo de nadie, ni de las bancas de la Asamblea Nacional, ni del gobierno, porque si el gobierno, perdón, si la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano está bien, nosotros vamos a estar bien porque es lo que queremos. Entonces, en esa posición, nosotros nunca hemos entrado, tenemos también nuestra agenda con Pachacuti en la que coincidimos en algunos aspectos en los que hemos llegado a acuerdos mínimos, sobre todo en temas en los que podemos estar de acuerdo con el gobierno de igual manera. Nosotros somos un partido de centro izquierda, pero sobre todo un partido que cree que la ciudadanía requiere reactivarse económicamente, de que el gobierno tiene que emitir políticas públicas adecuadas para eso y que aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, no como un co-gobierno, sino en función de lo que necesita la ciudadanía. Doctora, muchísimas gracias. Gracias la presencia de la doctora Joana Moreira, integrante del CALF, Consejo Administrativo de la Legislatura. Empezamos así, lo que viene a ser quizás una suerte de segunda etapa, no sé, empezamos así, los siguientes, ¿cuántos días serán? Ojalá haya una conciliación, ojalá haya un acuerdo, porque el país está cansado de tanta pugna, de tanto conflicto, lo que se necesita es respuestas ágiles, oportunas, coherentes. Volvemos con más.